Amén. ¿Cómo están todos? ¿Bien? No lo escucho, pero ahora sí. ¿Cómo están? Qué bueno, vamos a empezar este primer día de la semana, que es para nosotros los hijos de Dios. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar un momento. Vamos a orar un momento. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque hoy nuestro motivo de adoración es venir a rendir adoración a Ti, Señor. Nuestro motivo, Señor, nace desde Tu sacrificio en la cruz. Así que, Señor, hoy día queremos adorarte, Señor, libremente. Queremos poder levantar nuestras manos, Señor, y poder darte gloria, Señor. Eres bienvenido a este lugar, eres bienvenido a esta casa, Señor. Muévete en medio de la adoración, muévete en medio de lo que hacemos, Señor. Muévete en medio de la palabra, Señor. En medio de todo lo que vamos a hacer. A contar de ahora, solo nos concentramos a adorarte, Señor. Nuestra mente, Señor, se concentra. Nuestro cuerpo, Señor, se alinea a Tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte al Señor? Ven, vamos a cantar, y ven a celebrar a nuestro Dios. Ven, vamos a adorar, y ven a bendecir su nombre. Vengo a ti, te quiero agradecer por venirme a salvar. Ven, vamos a cantar, y ven a celebrar a nuestro Dios. Ven, vamos a adorar, y ven a bendecir su nombre. Oh, Señor. Oh, Señor, quiero hablar otra vez, a exaltarte a una voz, en alabanza. Ven, vamos a cantar, y ven a celebrar a nuestro Dios. Ven, vamos a cantar, y ven a celebrar a nuestro Dios. Ven, ven a celebrar a nuestro Dios. Ven, vamos a adorar, y ven a bendecir su nombre. Hoy bendecimos su nombre Señor Y todo lo que respire alabe a Dios Alabe a Dios, alabe a Dios Todo lo que respire alabe a Dios Alabe a Dios, alabe a Dios Todo lo que respire alabe a Dios Alabe a Dios, alabe a Dios Todo lo que respire alabe a Dios Alabe a Dios, alabe a Dios Todo lo que respira alabe a Dios Alabe a Dios Alabe a Dios Todo lo que respira alabe a Dios Alabe a Dios, alabe a Dios Ven, vamos a cantar Ven a celebrar a nuestro Dios Ven, vamos a adorar Ven a bendecir su nombre Todo lo que respire alabe a Dios Vamos Alabe a Dios, alabe a Dios Todo lo que respire alabe a Dios Alabe a Dios, alabe a Dios Todo lo que respire alabe a Dios Alabe a Dios, alabe a Dios Todo lo que respire alabe a Dios Alabe a Dios, alabe a Dios Hoy nos reunimos Señor en adoración En un clamor Porque cuando decimos que el pueblo de Dios va a celebrar el nombre de Jesús Lo vamos a hacer con todo nuestro corazón Así que yo quiero invitarte A que Vamos a celebrar Yo no sé para lo que es para ustedes celebrar Pero Cuando Jesús celebraba Yo creo que el pueblo se alegraba tanto Que daba gritos de alegría Que daba saltos Que no sé Yo me imaginaba el pueblo de Dios Gozándose de una manera extravagante Así que yo quiero invitarte A que en esta mañana Tú Te quites tus vestiduras Como lo hizo David No hipotéticamente pero Perdón, literalmente pero Pero quites tus vestiduras espirituales Y le digas al Señor Aquí estoy Señor Aquí está mi vida Aquí está mi cuerpo Señor No vine de gusto aquí a este lugar A solamente a A decirte Señor palabras lindas Sino que a expresarte mi adoración Así que Expresa tu adoración Vamos Expresa tu adoración como 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 a ti te guste Aquí somos libres El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios nos hizo libres Nos hizo libres para Para gritar Para saltar Para aplaudir Para Para dar gritos de alegría Oh Vamos Ven 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 Vamos a cantar Ven a celebrar Ven a celebrar A nuestro Dios Ven Vamos a adorar Ven a bendecir Su nombre Todo lo que respire Alabe a Dios Vamos Alabe a Dios Alabe a Dios Todo lo que respire Alabe a Dios 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 Te damos un grito de alegría Señor Eres bienvenido 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 Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por este día Gracias por aquella cruz Señor Gracias por aquella cruz Señor Gracias Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Mi vergüenza me sepultó Yo buscaba un salvador Más tu perdón me liberó Muerto estaba en mi interior Me escondía de ti, Señor Más tu perdón Más tu perdón Me liberó Tu voz me habló Y ya la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Tu voz me habló Y ya la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Declaremos esto Ahora libre soy en tu amor ¿Cuántos son libres? Vamos Es tu gracia la que me salvó Más tu perdón Más tu perdón A mí me liberó Tu voz Tu voz me habló Vamos fuerte Y ya la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Tu voz me habló Y ya la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató De mi pecado De mi pecado Me rescató Me rescataste En tu gloria Cadenas se rompen Vivía solo Y sin consuelo Ahora soy ciudadano del cielo Tú me sanaste Estando herido Jesús por tu amor Yo respiro Tengo un futuro Ahora veo Porque tu voz Tu voz me habló Vamos Y ya la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Tu voz me habló Y ya la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Tu voz me habló Tu voz me habló Y ya la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Tu voz me habló Y ya la muerte venció Glorioso día Glorioso día Tu sangre me rescató Gracias por ese glorioso día Señor Gracias porque tú nos rescataste Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Recordaré aquella cruz Jesús Donde Donde sangró Y murió Jesús Heridas Que Por mí Sufrió Crucifica El Salvador Su cuerpo envuelto en dolor En el sepulcro reposó En soledad En soledad Él se quedó Él se quedó Jesús Mesías Él se quedó Jesús Mesías El Señor Dios Tu nombre Tu nombre Proclamaré Eternamente Te cantaré Señor Señor Mi Dios Pero al tercer Amanecer Amanecer Un gran estruendo Se escuchó Donde esa muerte Tu aguijón Cristo Jesús Resucitó Señor Amanecer Al Señor Señor Mi Dios Tu nombre Yo Proclamaré Eternamente Te cantaré Señor 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 mi Dios alabaré al Señor mi Dios tu nombre hoy proclamaré eternamente te cantaré Señor Señor mi Dios Señor Señor tu amor Rap no si no en hoy no 있지 Gracias. Gracias. Regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y Caracas la aleveré. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara, cara a cara, hoy te veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré. Señor, Señor mi Dios, alabaré, alabaré. Al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré. Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte, tu aguijón, Cristo Jesús resucitó? Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte, tu aguijón, Cristo Jesús resucitó? Señor. Señor. Y hoy proclamaré eternamente te cantaré Señor, Señor mi Dios ¡Vamos! ¡Alce tu voz! ¡Alabaré al Señor mi Dios! Tu nombre yo proclamaré Eternamente te cantaré Señor, Señor mi Dios Señor, Señor, Señor mi Dios Señor, Señor mi Dios